¿Te gusta el true crime? ¿Te encanta maratonear series, ver películas, escuchar podcasts o leer libros basados en crímenes reales? En este video te voy a recomendar series en español basadas en crímenes verdaderos que están disponibles en las plataformas de streaming. Son producciones de varios países hispanohablantes, así que, además de practicar español, escucharás diferentes acentos y aprenderás más de estas variedades de español. ¡Vamos con esa lista! Pero antes, si quieres descargar la transcripción gratuita del video, busca el enlace que está en la descripción. 1. El caso Asunta, España El caso Asunta es una miniserie de Netflix que se estrenó este año y está basada en un caso que conmocionó España en 2013. El asesinato de una niña de 12 años de edad por el cual fueron condenados su madre y su padre adoptivos. Esta es una buena miniserie para estudiantes de español con nivel intermedio. El caso Asunta apareció muchísimo en los medios de comunicación españoles que fueron los que le dieron ese nombre. Y cabe destacar que la madre y el padre de Asunta nunca reconocieron haber cometido el crimen. La miniserie tiene seis capítulos y está llamando mucho la atención, sobre todo porque tiene un elenco fantástico. A mí me gustó mucho el trabajo de la protagonista Candela Peña, una actriz española excelente. Además, esta serie ocurre en Galicia y en algunos momentos hablan en gallego. Así que es una oportunidad genial para que también conozcas un poco de otro idioma oficial de España. 2. 42 días en la oscuridad. Chile. 42 días en la oscuridad es otra serie producida para Netflix. Esta serie se basa en un libro de investigación periodística sobre el caso Heger, que fue la desaparición de una mujer en una región al sur de Chile. Recomiendo esta serie para personas con un nivel intermedio avanzado de español. Sobre todo porque la variedad del español chileno es una variedad que tiene expresiones, tiene algunas palabras y jergas diferentes y a veces puede ser un poco rápida. Por eso también te recomiendo activar los subtítulos para que veas cuánto vocabulario nuevo aprendes. El caso Heger fue muy sonado en Chile porque después de 42 días desaparecida, Viviana Heger apareció muerta en su casa y el veredicto fue polémico. Pero no te cuento más para que lo descubras al ver la serie. A mí me gustó muchísimo esta miniserie, en especial por las actuaciones de todo el mundo y los hermosos paisajes del sur de Chile. 3. Historia de un crimen, Colosio, México. Esta es otra recomendación de Netflix que forma parte de su serie de miniseries, Historia de un crimen. En la que encontrarás versiones de crímenes internacionales que fueron muy famosos. Colosio cuenta en ocho episodios la historia del asesinato del candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio. Esto ocurrió en 1994. Es un true crime muy interesante porque además de las intrigas del asesinato, puedes conocer un poco más acerca del contexto histórico y político de México durante los años 90. Una época en la que hubo un aumento de la violencia en diferentes sectores sociales y en el sector político. Esta miniserie se la recomiendo a personas con un nivel intermedio de español. Pero si eres principiante, también te animo a verla. Como te digo, es muy interesante a nivel histórico. Además, es una oportunidad genial para escuchar y practicar la variedad de español mexicano. 4. Historia de un crimen, Mauricio Leal, Colombia. El peluquero de las estrellas es otro capítulo de la serie de Netflix, Historia de un crimen. En esta ocasión se trata de un crimen muy famoso en Colombia. Esta no es una serie, sino más bien una película porque tiene solo un capítulo. Se trata del asesinato de un famoso estilista colombiano, Mauricio Leal, y de su madre. Esta es una buena recomendación para principiantes de español. Porque esta variedad de español colombiano es fácil de entender, en especial porque hablan muy pausado. A mí me gustó bastante, sobre todo por la actuación de su protagonista, Juana del Río, que interpreta a la fiscal encargada de investigar el caso. Si te gusta su actuación, después de ver este True Crime, te recomiendo ver Frontera Verde, otra miniserie de Netflix en la que Juana del Río también interpreta a una detective encargada en esta ocasión de investigar una serie de feminicidios en el Amazonas. Cambiamos de plataforma y nos vamos a ver esta miniserie de True Crime en español en HBO Max. María Marta, el crimen del country, se basa en el asesinato de María Marta Belsunce, que ocurrió en su casa en un barrio exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Si realmente eres súper fan del True Crime, quizás ya escuchaste hablar de este caso. Porque hace poco el podcast Crime Junkie hizo dos episodios sobre el tema. El caso de María Marta ganó muchísima fama en Argentina. Apareció durante muchísimo tiempo en los medios de comunicación. En parte porque envolvía a personas notorias y adineradas de Argentina. Y en parte porque hubo muchísima confusión, se ocultaron pruebas, se realizaron varios juicios, pero no te cuento más. Esta miniserie tiene un español intermedio y con ella podrás practicar la variedad de español rioplatense. 6. El cuerpo en llamas. España. Finalmente, te recomiendo la miniserie española de Netflix. El cuerpo en llamas. Esta miniserie tiene un español avanzado intermedio. Esta miniserie se basa en un caso que ocurrió en España y se conoció como el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Ya que se trata del asesinato de un funcionario, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. Y las personas condenadas por el crimen fueron su pareja sentimental, Rosa Peral, y el amante de ella. Ambos eran, por aquel entonces, también agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. El caso se hizo muy famoso porque estaban involucradas varias personas de la policía y también porque destapó varios abusos que ocurrieron en el cuerpo de seguridad. Si te gusta esta serie, después puedes ver las cintas de Rosa Peral, que es un documental basado en las cintas y las notas de prensa reales de este caso. Espero que disfrutes estas seis recomendaciones de True Crime en Español. Cuéntame en los comentarios cuál te gustó más y si hay alguna otra serie o película basada en un crimen real que no debamos perdernos.